El gobernador Cuitlacua García Jiménez aseveró al término de la Mesa Estatal de Coordinación para la Construcción de la Paz, que durante su gobierno no permitirá que la fugna entre grupos delictivos atente contra la vida de personas inocentes. Sobre los hechos de violencia recientes en la región, principalmente en materia de homicidios, destacó que hay importantes avances en las investigaciones y por lo tanto no quedarán impunes las agresiones. En su visita a la ciudad petrolera, el mandatario evaluó los operativos permanentes de seguridad implementados en esta región del estado y su reforzamiento. De manera oficial se dio a conocer las identidades de cinco de las seis personas que fueron abandonadas sin vida sobre la carretera Cárdenas-Coatzacoalcos a unos metros del puente Tonalá. Se trata de Manuel, Héctor, Carlos Daniel, Emily Carolina y Miguel Ángel N., quienes tenían de 19 a 25 años. Al parecer todos trabajaban como mototortilleros y la joven era empleada de un expendio. Los cadáveres permanecieron en la subunidad de la Fiscalía de la Venta, donde los familiares llegaron a reconocerlos desde la tarde del miércoles, por lo que esta mañana dieron sepultura a cuatro de los ejecutados en Aguadulce, mientras que otro fue velado en Las Chuapas. Un presunto ladrón terminó con la mano amputada tras ser enfrentado a machetazos por vecinos de Mundo Nuevo, quienes decidieron hacer justicia al estar cansados de ser víctimas de este supuesto ampón, quien acechaba en dicha comunidad. El supuesto delincuente, identificado como Emilio N., de 26 años, fue atacado a machetazos por vecinos de la calle 1 de mayo, esquina con Benito Juárez. Los reportes de las autoridades policiacas señalaron que este sujeto había realizado robos a peatones y en domicilio de ese sector, que estaba plenamente identificado por los vecinos, quienes no dudaron en hacer justicia por su propia mano. La joven Nadia N., reportada como desaparecida desde hace cinco días en el municipio de Juan Rodríguez Clara, fue localizada sin vida en la Laguna de Alvarado. Este jueves se registró el hallazgo del cuerpo de una mujer en el afluente antes mencionado. Elementos ministeriales acudieron al sitio para rescatar el cuerpo de esta mujer, que tenía como seña particular un tatuaje de moño rojo en la pierna izquierda. El cuerpo fue trasladado al anfiteatro. La Fiscalía Especializada en Delitos Sexuales de la Ciudad de Veracruz inició las investigaciones correspondientes. Cabe hacer mención que la joven presentaba huellas de violencia y estaba maniatada. La aparición sin vida de una enfermera del Hospital General Regional Nº 1 del IMSS en Orizaba, al interior de su departamento, ocasionó una inmediata movilización de cuerpos policiales como de rescate. La hora oxisa en vida respondía al nombre de Bárbara N., de 26 años. De acuerdo al reporte policial, en punto de las 11.30 horas de este jueves, habitantes de la vecindad reportaron a las autoridades policiales que de un departamento emanaban olores fétidos, por lo que hasta el sitio arribaron paramédicos de protección civil, así como oficiales de la Policía Municipal, quienes tras efectuar una revisión al interior del domicilio encontraron sin vida a la joven mujer. Ya fue identificado el hombre ejecutado a tiros en la cabeza y torturado, cuyo cuerpo apareció en la autopista Cozolacaque, Nuevo Teapa. Se trata de Juan N., de 21 años, de oficio mototortillero originario de Agua Dulce. Como se informó, el joven fue localizado la mañana del miércoles debajo del puente San Francisco del ejido Tacoteno, en un camino de terracería. A simple vista presentaba impactos de bala y huellas de violencia, siendo llevado al CEMEFO en calidad de desconocido. Horas después, un familiar compareció ante la fiscalía y lo identificó. Sujetos desconocidos se robaron una fuerte suma de dinero en efectivo que iba a ser depositada en una institución bancaria por empleados de la empresa Sabritas en la colonia Santa Isabel. Trascendió que la cantidad que robaron es de 70 mil pesos. Los agraviados presentarán la denuncia formal ante la Fiscalía General del Estado. Estos hechos ocurrieron a las 15.50 horas, cuando los trabajadores arribaron a la sucursal bancaria ubicada en la avenida Universidad y Avestruces, frente a la Universidad Veracruzana. Allí, un par de sujetos desconocidos interceptaron a los trabajadores de Sabritas, quienes realizarían un depósito de una fuerte suma de dinero. Vecinos del fraccionamiento Los Mangos estuvieron a punto de linchar a un hombre que al parecer tuvo relaciones sexuales con un perro que metió a su vivienda y salió sangrando. Fueron algunos habitantes del mencionado fraccionamiento quienes observaron el actuar del sujeto que ingresó al perro a su vivienda y minutos después el can salió prácticamente desangrado. Molestos fueron a reclamar y a someterlo, mientras que otras personas llamaban a la policía ante la amenaza de los colonos de hacer justicia por su propia mano, que además tenía en su poder un celular con fotos de algunas de las mujeres de ese sector, entre ellas menores de edad. La Fiscalía Coordinadora, especializada en investigación de delitos de violencia contra la familia, mujeres, niñas y niños y trata de personas, aportó datos de prueba contundentes mediante los cuales obtuvo la vinculación a proceso en contra del probable agresor sexual de dos menores de edad. En audiencia inicial, Casimiro N. fue imputado dentro del proceso penal 124-2020 por la probable comisión de hechos que la ley tipifica como delito de abuso sexual de menores. Al ser vinculado a proceso, le fue impuesta la medida cautelar de prisión preventiva oficiosa por el lapso de un año y fue concedido un término de dos meses para la investigación complementaria. Imagen del Golfo